Y ahora vamos a ver cómo están las cosas por los barrios de la nación. Y le cuento que el gobierno del presidente Biden pretende hacer algunos cambios en el sistema migratorio. Yo lo he calificado, lo dije a las cuatro y media y lo repito aquí, y coinciden muchas personas con ese punto de vista. Es la misma gata, pero revolcada. Hoy se anunció que el sistema de asilo tendrá algunas modificaciones y serán medidas más enérgicas contra los migrantes que no cumplan con los requisitos para solicitar asilo. Aunque tanto demócratas como republicanos en el Congreso están pidiendo al señor presidente Biden que firme una orden ejecutiva y se va a poner un alto al problema de la frontera. Pero mejor pasemos con Randy Serrano, que nos tiene los detalles a continuación. Se espera que el gobierno de Joe Biden le pida a una corte federal que ponga fin a una parte del llamado Acuerdo Flores, que determina cómo atienden las agencias federales a niños que llegan a la frontera sur solos. Eso según indicó la prensa asociada este jueves citando un abogado implicado en el caso. El Departamento de Justicia no ha confirmado la información. Lo que sí anunció el gobierno fue otro cambio al sistema de asilo. El Departamento de Seguridad Nacional anunció una regla para acelerar y endurecer el proceso de solicitud de ese amparo, algo que afectará particularmente a migrantes con antecedentes penales. Básicamente le da completa discreción al oficial de inmigración para tomar una decisión final en este tipo de etapa de miedo creíble. Actualmente un migrante que pide asilo, incluso alguien con antecedentes penales, puede esperar en el país hasta que un juez procese su caso. La regla cambiaría eso, permitiéndole al primer oficial de inmigración que entreviste al migrante negar el asilo si hay antecedentes penales. Quienes defienden a los inmigrantes han planteado dudas sobre cambios que pueden dar paso a deportaciones injustas. Puede llevar a que personas que están siendo perseguidas, que por eso están huyendo, por eso están pidiendo asilo, encuentren que son devueltas justamente a su país de origen del cual estaban huyendo por temor a esa persecución. Los críticos del presidente dicen que la medida llega muy tarde y es muy poco. El gobierno dice que la regla afectaría a un pequeño grupo de migrantes que no cumplirían con los criterios para recibir protección de asilo, de todos modos. Podrían pasar meses antes de que la regla entre en efecto y hay quienes dicen que podría ser una de varias medidas de mano dura que el gobierno pudiera implementar este año en la frontera sur para frenar el flujo migratorio. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.